La asociación Luchamos por la Vida ha donado la recaudación de su actividad durante el último año, 10.000 euros, a la investigación contra el cáncer. Ha elegido la línea de melanoma, un tipo de cáncer muy peligroso y del que queda mucho por conocer. Intentamos desarrollar proyectos de investigación que impliquen que en un futuro podamos tener una terapia a la carta basada en las necesidades o en las características genéticas de cada tumor. Cada persona tiene un tumor genéticamente diferente. De forma que cada paciente tratar de identificar que tenga un perfil genético diferente y que la combinación de tratamientos dirigida a ese paciente de forma específica puede, como os digo, mejorar los resultados y aumentar la supervivencia. Esta asociación nació de las ganas de exprimir al máximo la vida de Almudena Ruiz, un ejemplo de coraje en su lucha personal contra el cáncer que inspiró a todo un pueblo cuyo movimiento solidario sigue creciendo y ha logrado unir a miles de ciudadanos, más de 6.000 en su última carrera solidaria. Almudena fue paciente de Valdecilla hasta que finalmente la enfermedad se la llevó. Ahora la asociación que la recuerda contribuye a dar esperanza. Tenemos especial interés en poder estar, aportar un poco de nuestro esfuerzo, de todo el esfuerzo de los ciudadanos para apoyar a la investigación en Cantabria y que sea también un referente. A día de hoy ya hay algunos tratamientos dirigidos que se utilizan en la práctica clínica en Valdecilla. El reto ahora es identificar a los genes que permitan avanzar en los tratamientos personalizados.